Según declaraciones de personas allegadas a las asociaciones humanitarias de París, me expresan que muchas asociaciones han cerrado y han dejado de dar comidas porque la María de París les quitó la subvención. Realmente, cuando la María de París quita las subvenciones, realmente incumple más con lo que ellos dicen que son socialistas. Y realmente están más lejos de ganar las elecciones. Me refiero al socialismo, que está metido en la María de París y lo primero que hace es quitar comidas y una serie de cuestiones que están muy lejanas del socialismo. Y esto lo está haciendo precisamente en la campaña electoral, en su campaña electoral. Entonces declaro realmente que eso es totalmente injusto, que es difícil que esos señores se puedan llamar humanos porque realmente no están actuando como humanos y más difícil todavía que se llamen sociales porque no están actuando en nada social, porque están quitando de comer. Por ejemplo, en la puerta de la bileta, bueno, hay un restaurante que lo abren los fines de semana y comen 800 personas, todos los fines de semana. Ayer, 28, sábado, bueno, cerrado, y hoy 29 también cerrado porque ponen un cartel que está cerrado. No identifican que es un restaurante por temor a la prensa, pero ustedes saben realmente que cada quien que miente cae por su misma mentira. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez de París. Gracias por su atención, como siempre, señor. Cualquier cosa que quieras buscar, se que me empiezo a buscar por Carlos Alberto Acosta Suárez. Google.com y YouTube.com, poniéndolo por separado. Agregando izquierda, agregando socialismo, agregando María de Le Pen, agregando LAM, defensa de la iglesia católica, evangelios contra el terrorismo, agregando documentos de Estados Unidos, agregando por la dignidad. Gracias por su atención, como siempre, señor. Inicio en el periodismo y periodismo.